Un repugnante olor, una calle completamente bañada y una casa totalmente anegada fue el resultado del colapso de una cámara de alcantarillado en el pasaje Oscar Castro de Bellavista. No es primera vez que sucede y los vecinos están aburridos y molestos. Esto no es primera vez, sino a mí en mi casa me ha pasado como cinco veces junto con otros vecinos más. Lo que pasa, el problema de esta calle es que hay un puro colector que conecta todas las poblaciones que están en Aguasalá, en todas las poblaciones que continúan hacia abajo y somos justo la baja que agarramos todos nosotros y siempre estamos inundándonos, en el año a veces son cinco veces, seis veces que inundamos todos los vecinos. Esta vez por los daños ocasionados en la vivienda y la constante molestia que esta situación genera fue puesta una denuncia en carabineros en contra de quienes resultan responsables de lo sucedido, para lo cual la Defensoría Ciudadana prestará la asesoría legal necesaria para cualquier acción judicial que los afectados quieran realizar. Nosotros nos comprometimos con los vecinos hacer el acompañamiento a ellos, ESVAL también se ha comprometido a evaluar los daños que se han realizado, entonces nosotros vamos a acompañar, vamos a ver si están conformes con este avalúo también y lo vamos a acompañar y asesorar jurídicamente en todos los pasos legales que corresponden con este suceso que ha pasado. La Oficina de Emergencia de la Municipalidad de San Antonio recibió el aviso de los vecinos y acudió de inmediato. Se debía disponer de la ayuda necesaria para quienes resultaron evacuados de su vivienda, lugar que quedó inhabitable por unos días. Nosotros ofrecimos albergues como sugerencia que lo iba a habilitar la Municipalidad, los vecinos no quisieron los dueños de la casa, también nos pusimos en contacto con el gerente de ESVAL, Juan Carlos Flores, a través del alcalde Omar Vera, y él nos señala que ESVAL corre con todo el gasto, los días, estadía, que se mejore, ¿cierto?, o se ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en sus casas, y nosotros estamos en ese momento ahora. También se hizo presente el equipo municipal de seguridad ciudadana y asesoría social al lugar. En la casa vivían una mujer de la tercera edad y muy complicada de salud, que incluso debe usar una silla de ruedas para trasladarse, y su hijo, quien la cuida. Debido al complejo panorama, ESVAL decidió hacerse cargo de los gastos de hospedaje, mientras no puedan volver al hogar, y también de los costos de los daños ocasionados en la vivienda. Pero la molestia de la familia por una situación que podría evitarse es total. Me dijeron que ya hay un ejecutivo, pero todavía no aparece nadie. Así que no... la verdad que no puedo decir qué es lo que van a hacer. De todas maneras voy a tener que hacer algo superior, porque ya me pasó una vez, boté todas las cosas, pero ahora ya se fue demasiado. Tras lo ocurrido, ESVAL comenzó con las labores de limpieza en el pasaje Oscar Castro, como también de la casa negada, una intensa desinfección necesaria para las condiciones del agua derramada en el lugar. Los vecinos esperan que de una vez por todas se realice un trabajo bien hecho y se cambien las conexiones de alcantarillado, ya que aseguran que esta cámara está sobreexplotada, recibe gran parte de los residuos y agua de gran cantidad de poblaciones de Bellavista. Si no hay cambios, saben que esto, lamentablemente, podría repetirse.